De 7 a 9 contigo estamos, dos horas juntos pa' comentar, buen día pa' comenzar. Ahí está, pa' que la gente nos llame y nos cuente cómo puso o qué hiciste pa' poner en supuesto a alguien. Ahí está, hello, buen día, primera llamada. Julio Morillo de este lado. Julio, cuéntame, el día que pusiste en supuesto a alguien, ¿y con qué? Un vecino mío que se ha acogido con llevarme la vida. Entre paréntesis, yo le doy un bolche diplomático, él viene un día y me jala, a ver si no venga acá. Usted sabe que yo me puedo analizarlo, si usted no jugara gallo, a mí me gustan los gallos. Pero qué atrevido. Oh Dios. Si usted no andara bebiendo, le gusta la bebida. Y se enamorara y cosas. Usted tuviera una runner del año. Digo yo, ajá, es verdad. Sí, yo lo analizaba bien a usted. Digo, mire, pero yo nunca lo he visto en la gallera a usted. Me dice, no, no, sí, tantísimo. Yo, mire, nunca había jugado a un gallo. Yo no, de juego a mí que nadie me hable. Digo, ok. Digo, y usted bebe mucho, seguro a usted le gusta el whisky caro y cosas. No, 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 yo soy un hombre que yo no bebo, porque yo soy un hombre enfermo. Y que se yo, ok, cosas. Digo, ok. Digo, pues tiene que tener que ser a ocho o diez menores por ahí. Ocho o diez menores, le dijiste. No, 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 yo soy un hombre fiel a mi esposa. Ajá. Digo, ¿y dónde está la zona del suyo? ¡Ah! Jajajajajaja ¡Ah! ¡Vitua! ¡Ah! 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 De 7 a 9 contigo estamos, dos horas juntos pa' comentar. Buen día pa' comenzar. ¡Gracias!